Cambiamos de tema y les tengo una pregunta. ¿Sabían ustedes que perfectamente se pueden convertir en diseñadores de paz conocidos a nivel internacional como Peace Designer? Para conocer mayores detalles al respecto, vamos a entablar una conversación vía directa mediante la plataforma de Skype con Socorro Rivero, quien es la presidenta de la Asociación Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz. Socorro, gracias por honrarnos con tu presencia virtual en la revista más alegre e informativa de toda Nicaragua, De Sol a Sol. Quiero convertirme en un diseñador de paz. ¿Qué puedo hacer? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo que estoy muy agradecido con ustedes, con el programa POD, nos prestó este espacio, ¿verdad? Bien, hay diferentes maneras de que usted pueda se tornar un diseñador de paz. Y una de esas maneras es participar en el PIS Design que organiza YSP, que tiene como punto muy, muy central e importante enseñar cómo usted puede crear un proyecto social con muy bajo costo, pero que sea de gran impacto para la sociedad. Y así, pues, usted puede hacer muchísimas cosas para ayudar a la sociedad y ser un joven diseñador de paz. Las capacitaciones tienen dos fechas estipuladas en el mes de septiembre y una en octubre. ¿Cuáles son y de qué manera podemos participar activamente? Ok, nosotros tenemos el primer día del taller, ¿verdad? Usted se inscribe. Tenemos el primer día del taller que es el 20 de septiembre y el segundo día que es el 27 de septiembre. El 4 de octubre es el día final, o sea, donde tú vas a presentar el proyecto que creaste y ahí usted va a presentar todos los proyectos en ese día. Y entonces, pues, es muy fácil de participar. Usted entre a nuestra página de Facebook, inscríbase a través del link que tenemos allí y, bueno, automáticamente usted va a recibir un correo de confirmación y nosotros vamos a estar pasando todas las informaciones necesarias para que usted pueda empezar y culminar el taller de manera exitosa, ¿no? ¿Existe algún límite de edad para todas aquellas personas interesadas en formar parte de esta iniciativa? Bueno, sí. Nosotros, este taller es propiamente para personas de 15 a 39 años, sean profesionales, sean estudiantes, no importa. Lo importante es que usted tenga el corazón, tenga la actitud, tenga ese sentimiento de ayudar a las demás personas, ayudar a tu comunidad y así sucesivamente hacer una sociedad mejor. Por el momento, las inscripciones únicamente se realizan a través del formato online y tienen algún costo económico? Eso es lo mejor. No hay costo económico, ¿verdad? Y sí, se hace solamente vía online, pero también tenemos un teléfono que usted puede llamar y le vamos a dar la instrucción necesaria para escribirse. No solamente es gratis, pero también tienes muchos otros beneficios, como por ejemplo, adquirir conocimiento, ya que este taller es dado por personas especializadas, capacitadas, recibieron capacitación en países como Japón, como Corea, como Brasil, ¿verdad? También, una vez que usted termine el taller, usted tendrá certificado. Hay premios para los primeros lugares, porque si en el día 4 de octubre, que es la final, los mejores proyectos van a ser premiados, tendrán la oportunidad de presentar los proyectos a nivel de América Latina y también a nivel mundial. Nuestra organización hace un gran evento, realiza un gran evento en Corea en los meses de febrero, que es propiamente para presentar y ver cómo los jóvenes han aportado para mejorar la sociedad y construir un mundo de paz. Entonces, tiene muchos, pero muchos beneficios de participar de este taller. Con tu experiencia profesional dentro del campo social, ¿por qué es tan importante que los jóvenes y adultos en este momento estén pensando en ayudarle al mundo mediante la creación de la paz? Bueno, la paz es construida por todos, por supuesto que sí. Todos debemos hacer un esfuerzo, una unión, un trabajo en conjunto para establecer un mundo de paz. Pero no debemos olvidar que la gran parte de la población mundial somos jóvenes, ¿verdad? Y tenemos una gran, yo creo que una gran participación en temas, proyectos, iniciativas que promueven en una sociedad mejor y sucesivamente un mundo de paz. Por supuesto que es importante, en todo el mundo estamos viviendo tiempos de conflictos, situaciones de pandemia que son realmente fuertes para la humanidad en este momento. Y por supuesto que desde mi experiencia, que tengo más de 16 años trabajando en temas sociales, en temas de paz, es sumamente importante que la juventud se una, ¿verdad? De manera muy positiva, de manera muy constructiva para mejorar una sociedad y realmente podamos tener un mundo de paz. Que todos, todos anhelamos, independientemente de nuestra religión, independientemente de nuestra ideología. Que todos, sin excepciones, anhelamos un mundo de paz. Para lograr un mundo de paz hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que buscar las maneras de cómo se puede hacer. Y tú puedes hacer una pequeña cosa, así como también puedes hacer una gran cosa, pero igual usted lo puede construir paso a paso. Y piste esa oportunidad, esa llave que necesita para ir apoyando y ayudando a construir ese mundo de paz, tomando paso a paso dentro de tu límite. Y eso puede ultrapasar tu límite. Construir la paz es algo que tiene que estar dentro de nuestro ser, todos los días, nuestra mente, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras. Y por supuesto que todos debemos involucrar en temas, proyectos, iniciativas que conllevan a un mundo mejor, un mundo de paz. Socorro, estamos a tan solo 48 horas de que se realice el primer proyecto, porque está con la fecha del 20 de septiembre. Por ende, ¿cuál es el último día que tenemos los y las interesadas para formar parte de esta iniciativa en el proceso de inscripciones? Bueno, hasta sábado, mediodía, puedes inscribirte y hacer parte del taller, el último día, mañana, sábado, mediodía. Así que, por favor, inscríbanse y bueno, serán muy bienvenidos a esta iniciativa, ¿no? Socorro a nombre de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que está cumpliendo 10 años de trayectoria televisiva. Te queremos felicitar a Voz y al resto del staff de la organización, porque definitivamente en un mundo convulsionado, lo que más necesitamos es paz. ¡Mucha suerte! Muchas gracias, muchísimas gracias y bueno, un abrazo a todos y les esperamos en Peace Design, el mejor taller de emprendimiento social. Adiós, muchas gracias. Hasta la próxima, de esta manera haremos una breve pausa comercial y cuando regresemos, más entretenimiento con estilo personalizado e información responsable, como solamente Voz TV lo sabe hacer.